Bueno, estoy dando por sentado que pues como todos conocemos el Popol Vuh, doy esos saltos, ¿no? Cuando Shik la van a matar y ella le dice a los búhos, no me maten, porque lo que yo llevo en mi vientre es bueno. Dice, ustedes no deben de seguir las órdenes de esos criminales. Fíjense lo que les dice, de esos criminales, referiéndose a Hun Kamei, Bukub Kamei, que además es el padre, uno de ellos es el padre de ella, y les dice, vengan conmigo a la tierra, que ahí tendrán su lugar, porque ustedes no deben de matar a los hombres por orden de ellos. Y entonces les dice, porque lo que llevo en mi vientre es bueno, y ellos le dicen, bueno, pero princesa, tenemos que matarte porque nos lo ha pedido tu padre, y tenemos que entregar algo. Y ellos le dicen, no, yo les voy a decir, yo les voy a dar algo para que le entreguen a cambio, suban conmigo, porque míos habrán de ser, ¿no? Dice, porque míos habrán de ser, este, porque míos habrán de ser, este, o sea, ellos, o sea, les dice, míos han de ser estos criminales. Entonces ella lo que hace en ese momento es sellar un pacto de guerra para combatir a los señores de la oscuridad. Y entonces ella sube, y ya, bueno, va a pasar toda su ordalía en la tierra, hasta que se reafirma y se legitima ante la abuela. Pero fíjense ustedes, después van a bajar sus hijos, y son los que van a combatir a los señores de la oscuridad. O sea, si quitamos la línea temporal y pensamos en seres vivos que tienen una temporalidad, fíjense lo que está detrás dicho, es un linaje, fíjense, Isquik es preñada por Junjunapú, Bukup Junapú. Pero ellos quienes son, ellos son hijos de Ispiyakok Ismucané. Ispiyakok Ismucané quienes son, son las abuelas, son las parteras, son las que dicen cómo habrá de ser la creación en un principio, en el principio del Popol Vuh, en el principio del relato. Entonces estamos hablando de que se está atando el linaje del cielo con el linaje de la oscuridad. Si pensamos metafóricamente, ¿cuál sería como el linaje de la luz y el linaje de la oscuridad? Pues estamos hablando, a lo mejor, de un ciclo de un día. Porque si son nueve horas nocturnas y trece horas de lunas, digo por decir, que en realidad son doce, ¿no? Ahorita les voy a, vamos a hacer unas cuentas y vamos a ver que son, doce entidades diurnas y son once entidades nocturnas, que en realidad son nueve, porque Hun-Kamé y Bukup-Kamé son cargos, ¿no? Porque dicen, y entonces, Kuchumaki y Chiquiripat, que tenían el cargo de Hun-Kamé, Bukup-Kamé, los alguaciles de Shivalvar. Entonces mencionan a once personajes, pero en realidad son nueve, porque dos de ellos tienen el cargo, ¿no? Y aquí voy a dar otro salto, antes de que se me olvide. Fíjense, cuando hablamos aquí decimos, uno muerte, siete muerte. Y luego aparece, uno Junapú, siete Junapú. Luego aparece, uno mono en maya Tichén, uno mono en maya Yucateco, que es Jumbats, Junchuen, ¿no? Es lo mismo, es uno mono, nada más que uno está dicho en maya Yucateco y otro está dicho en maya Tichén, y dices, ¡ah, caray! ¿Pues no que el texto es Tichén? Entonces, ¿por qué hay dos personajes que son el mismo? Si tú cuentas de uno muerte, el día uno muerte, al día siete muerte, de aquí a acá pasa un ciclo de cuánto? De doscientos sesenta días. Si tú cuentas del día uno Junapú al día siete Junapú, para llegar de uno a siete, pasan doscientos sesenta días. Sí, sí estamos de acuerdo. Entonces, estos son nombres calendáricos. Detrás de lo que estamos viendo, de una historia política y el mito, estamos viendo también que hay una referencia calendárica, y aquí viene a colación lo que hablábamos de lo que hace la investigación de Dennis Terlock, que empieza a buscar todos los elementos calendáricos que hay detrás de estos relatos. Ahora, fíjense, entonces, uno muerte, siete muerte, son cargos de poder, pero también son días, son días del calendario. Entonces, cuando tú dices uno muerte, siete muerte, hablas de un ciclo de doscientos sesenta días, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar otras imágenes donde vamos a ver ese tipo de ciclos. Y uno mono, bueno, pues es el día uno mono. Ahora, aquí, bueno, es la referencia a lo de Coyuchauti. Dicen, en las fuentes mexicanas se mencionan a los enzobiznaua, que son los hermanos de Coyuchauti y Huitzilopochtli, que todos son hijos de Coatlicue. Y, bueno, a ellos los mata Huitzilopochtli, ¿no? Que Huitzilopochtli para mí vendría a ser el equivalente a lo que son en el mito K'iche, Junapú y Xbalanqué. Que aquí Junapú y Xbalanqué es lo mismo. Junapú, pues es Xbalanqué, también podría ser una sola entidad, ¿no? Dos, ¿no? Y si fueran dos, serían un hombre y una mujer. Porque la partícula X en maya solamente puede ser aplicada refiriéndose a una mujer, no a una cosa, no es un artículo femenino, no es... Y también tiene este X, lo han vinculado los investigadores con brujo, pero porque esta partícula aparece en combinación con otra que define brujo. Pero eso en realidad no está diciendo brujo, sino a lo mejor está siendo sacerdotisa. Ese X es en referencia a eso. Eso ahí lo dejo porque no lo he investigado bien y no me lo sé de cierto. Solo lo supongo. Entonces, bueno. Después de ver todos los símbolos y ver todo este panorama así tan amplio, que ya nos quita la certeza de la temporalidad, entonces quiero mostrarles la estructura del relato. Aquí con la estructura del relato del Popul Bu es interesante porque se ve como un códice. Fíjense, en la estructura del relato lo que vemos es primero la creación primordial. En esta creación primordial, lo voy a hacer nada más así la descripción. Es la creación de los animales y su condena, la creación de los hombres de barro y su destrucción, la creación de los hombres de madera y el diluvio. Luego se corta y hace un periplo así, se va en el tiempo lejísimos, y entonces habla de la historia de Bukup Kakish, la caída de Bukup Kakish, la muerte de los 400 muchachos, por Sipagná, Sipagná que es convertido en piedra, el entierro de Cabracán, que curiosamente es en el este. Luego viene la historia de los Apú, entonces es la llamada a jugar, los mensajeros y la consigna a los hijos, la bajada de los Apú y el camino negro, las casas de castigo, el juego, la traición, el sacrificio y la decapitación. Me voy rapidísimo porque como todos ya leímos el Popol Vuh, no hay problema con eso. Luego viene la historia de Isquik, entonces es la princesa y el árbol, su preñez, la consigna de subir a la tierra, el interrogatorio y la sentencia, el diálogo con los tukures y el pacto, la subida a la tierra y las pruebas. Y luego viene la historia de Junapú y Balanqué, que es ya su infancia y sus penurias, la venganza de sus hermanos convertidos en monos, el ritual de la música y la danza, los trucos de los gemelos y el abuso de la abuela, perdón, perdón, ya se me adelantó esto, aquí está, de la abuela, la muerte y la interacción y la incineración de los gemelos, luego el regreso como artistas y magos, los actos mágicos y sus formaciones, otra llamada de los señores, la toma de Chivalvá, y dejar la consigna y subir al cielo convertidos en sol y en luna. Esta es la estructura así en términos generales, pero fíjense que acá hay algo curioso, está estructurado como los códices. En el Códice de Borgia, por ejemplo, están los 260 días, que ahorita se los voy a mostrar, están los 260 días así acomodaditos, y luego corta, y viene toda una historia de la bajada de Quetzalcóatl al inframundo, pasando por todos los templos de la luz y de la oscuridad, y luego corta y habla de las trecenas, curiosamente, si observamos aquí la estructura, así sería, porque de manera lógica, después de la creación primordial, no seguiría la historia de Bukup Kakish, porque no es lo que sigue realmente, sino que seguiría la historia de los Apú, es decir, está la creación, son destruidos los hombres de madera, son formados los otros hombres por obra y gracia del oráculo, que dicen, son de maíz, hay que alimentarlos, y entonces nacen los hombres aquí en la tierra, y entonces son los que juegan a la pelota, que son los toltecas, pero curiosamente, vamos a leer, fíjense, cuando dicen, cuando dicen, cuando dicen, cuando dicen las historias, cuando dicen las historias, cuando dicen las historias del, la raigambre tolteca, cuando, cuando hablan de la, del origen, dice, ahora, dice, cuando, enseguidas, les hablaron a aquellos adivinos, la abuela del día, la abuela del alba, que así eran llamados por el creador y el formador, y cuyos nombres eran, Ispiyakov, Esmucané, den a conocer su naturaleza, Hunapú Bursh, Hunapú Tiu, dos veces madre, dos veces padre, Nimac, Nimac, el señor de la esmeralda, el joyero, el escultor, el tallador, el señor de los hermosos platos, el señor de la verde jícara, el maestro de la resina, aquí además son versos pareados, esto es bien importante, el maestro tolteca, la abuela del sol, la abuela del alba, que así serán llamados por nuestras obras, y nuestras criaturas, entonces ya no es maya, esto es tolteca, entonces, ¿dónde están los mayas? Todavía no los hemos visto, todo es tolteca, entonces, luego, otro pasaje, en donde esta reganda, tolteca, hacer presa con mucha fuerza, es en la descripción, de los hijos de los apú, entonces, que también eso, don Bernardino decía, que no es apú, sino que es apop, que eran los que dirigían, que es el señor del trono, no es apú, dice, si puedes decir apú, pero apú es otra cosa, ¿no? Pero el señor, apop, es el jefe, es el que se siente en la espera, entonces, también lo mismo, es un rango, ¿no? Y esos señores, pues, eran los señores apop, eran los jefes, dice, estos dos hijos, por su naturaleza, eran grandes sabios, y grande era su sabiduría, eran adivinos aquí en la tierra, de buena índole, y buenas costumbres, ¿no les suena así como que a medio toltecayo eso? ¿no? Todas las artes les fueron enseñadas a Jumbats y Junchuen, los hijos de Jumjunapú, eran flautistas, cantores, tiradores con cerbatana, pintores, escultores, joyeros, plateros, eso eran Jumbats y Junchuen, pues, eran toltecas, decían, ¿quiénes eran los toltecas? Eran los que hacían todo, lo hacían bien, lo que aprendían a hacer, lo hacían con excelencia, y además estaban, sabemos, sabemos hoy, que el patrono, el día patrono, de los artistas, es el día mono, ¿no? Entonces, Jumbats, o Junchuen, pues, es el día mono, que es el día, alrededor del cual, pues, los artistas, digamos, celebran su santo, ¿no? Entonces, este, y bueno, ya habíamos visto que son nombres calendáricos, ahora, fíjense, en el principio de la creación, se menciona, una, se mencionan cuatro entidades, primero, que son, alón, perdónenme la grafía, no sé escribir aquí, che, cajolón, y lo paré así, perdón, estoy de la revés, sacor, Víctor, alón, cajolón, aquí lo mismo, si nosotros quitamos, fíjense, si separamos aquí, sac, hol, hol,